Hola amigos del Canal Histórico, hemos regresado nuevamente a la Quinta Vergara luego de Viña 2017, donde pudimos disfrutar del talento del joven colombiano Maluma, quien arrasó durante una semana con todas sus fanáticas siendo jurado de nuestro festival. Y en su presentación, con todos sus éxitos, se llevó el cariño de la gente a través de las gaviotas de plata y oro. Aquí te dejamos su presentación para que la puedas disfrutar una vez más. ¡Gracias!